Muy buenas amigos, no soy Copelix, mi nombre es Andrés y el día de hoy os voy a hablar sobre la diferencia entre un ukelele y un gitalele. Bueno chicos, si os pongo los dos instrumentos uno al otro, podemos ver que la diferencia principal está en el número de cuerdas, mientras que el ukelele tiene cuatro cuerdas, el gitalele tiene seis. Adicionalmente, dependiendo del tipo de ukelele que cojamos, que como ya hemos visto en otros vídeos hay diferentes tamaños de ukeleles, en este caso el gitalele se parecería en tamaño a un ukelele tenor, que es de los más grandecitos que hay. Siguiente aspecto, como ya sabemos el gitalele tiene dos cuerdas más pero se afinan igual, quiero decir, tocar un gitalele es como tocar un ukelele y le agregas dos cuerdas más graves, es decir, las primeras cuatro cuerdas se afinan igual que un ukelele pero le agregas dos cuerdas graves más. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que te sepas en un ukelele puedes tocarlo en un gitalele y viceversa. Si ya sabes tocar un gitalele puedes tocar un ukelele sin ningún tipo de problema, te quitas dos cuerdas de encima pero todas las posiciones que te sabes van a funcionar y todo lo que sepas en el ukelele puedes tocarlo en el gitalele, lo único es que tienes que tener cuidado con estas dos cuerdas e investigar un poco sobre qué trastes y qué notas deberías estar tocando con cada acorde. Adicionalmente, el gitalele está afinado de una forma muy parecida a la guitarra. ¿Qué quiere decir esto? No está afinado exactamente igual que una guitarra porque si tratáramos de afinar un gitalele como una guitarra o las cuerdas se romperían o quedarían muy graves, por lo que hay que cambiar un poco la afinación. El gitalele está afinado un poco más agudo que la guitarra, siendo la sexta cuerda en vez de un mi es un la. Esto para los que vienen de tocar guitarra es como si en la guitarra acústica pusiéramos un capotraste en el traste 5, ya tendríamos la afinación de un gitalele. Como ya os expliqué en el vídeo anterior, entre kelejiro, un ukelele o una guitarra, os recomendé explorar también la opción de un gitalele, ya que se toca exactamente igual que una guitarra, va afinado un poco diferente, pero si sabes tocar un gitalele, sabes tocar una guitarra y viceversa. Por lo que este instrumento es una opción muy buena para los que ya tocan guitarra y quieren pasarse al ukelele, pero no les convence el tema de que tenga dos cuerdas menos. Y también para los que quieren aprender a tocar guitarra pero le queda muy grande, pues esta es una opción muy buena. Bueno chicos, como pueden ver, la diferencia principal, obviando los distintos tamaños de ukelele, es que el gitalele tiene dos cuerdas más. Todo lo que puedas tocar en un ukelele lo puedes tocar en un gitalele y todo lo que estás en un gitalele lo puedes tocar en un ukelele. Por lo que las dos opciones son muy divertidas de tocar y dependiendo si vienes de la guitarra o del ukelele, explorar las dos opciones puede ser algo bastante entretenido. Y bueno chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Si tienen alguna duda, déjenoslas abajo en los comentarios que siempre os estamos leyendo para responderos. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima. Gracias por ver el vídeo.